¿Por qué es que vamos a esta hora en vivo y en directo con el Fiscal General de la República, quien tiene información importante que dar? Adelante, Fiscal, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos vamos a quitar esta obligatoria mascarilla que debemos siempre, en medio de este avance de las variantes del COVID-19, ahora conocido como Omicron, con un contagio letal, preservar siempre las normas de bioseguridad. Igualmente, pues, en el marco de esta lucha permanente del Estado venezolano contra las mafias, la corrupción, sin distingo de ningún tipo de poder o cualidad que implique el encubrimiento, la complicidad en cualquier tipo de hecho punible que tenga a mal atentar contra la vida republicana, la paz ciudadana, el erario público nacional, para terminar afectando al pueblo en general. En este sentido, hace apenas unos días, y todavía en marcha, investigaciones han culminado con saldo de detenidos, que involucran a funcionarios públicos con sus cómplices en labores totalmente al margen de la legalidad, de la ética y de la moral ciudadana. Hemos estado en esta tarea coordinando directamente dentro del principio de cooperación entre poderes públicos nacionales, con el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, con el ministro Tarek El-Aizami, con el TCJ, el doctor Michael Moreno, y con todas las autoridades y órganos auxiliares de justicia. En este caso, hemos estado trabajando con el DGCIN las materias que voy a explicar, a desarrollar en su alcance, con los saldos respectivos de detenidos, que tienen que ver con dos tramas, ambas vergonzosas. Por un lado, el tráfico de drogas asociados a una organización colombiana, y por otro lado, el tráfico de combustible, donde aparecen vinculados también funcionarios públicos, ya no solamente destituidos, obviamente, sino detenidos a la orden de los tribunales competentes. En tal sentido, vamos a darle a todos ustedes, porque es el deber del Ministerio Público, detallar a la comunidad nacional los alcances de estas investigaciones. El primero, tiene que ver con la detención en el Estado Falcón, en el marco de una operación antidrogas, que venía desarrollándose desde finales del año 2021, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, que involucra a la alcaldesa, exalcaldesa ya, del municipio de Zuliano, en su María Semprún, de nombre ella, Keire Fernández, por el transporte de seis panelas de cocaína. En esta operación, también resultó detenida la diputada, exdiputada ya a la Asamblea Nacional, Taina González, y otras seis personas que la acompañaban. La detención se produce el pasado 28 de enero, hace apenas unos días, por funcionarios adscritos al Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección Contra Inteligencia Militar. Y obviamente también, participa también acá la Dirección de Inteligencia y Estrategia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Es decir, tres órganos auxilares de justicia participaron en todas estas detenciones e investigaciones. Estos cuerpos procesaron información de inteligencia referente al tráfico de drogas desde el estado Zulia hasta el sector de Sabana Alta en el estado Falcón, desde donde presuntamente se distribuye esta droga hacia las islas del Caribe. Ya veremos luego en el detalle cómo se decomisaron lanchas rápidas porque iban a ser usadas para el traslado de esta droga hacia las islas del Caribe. Se estableció que en una caravana de tres vehículos de alta gama estaría siendo transportada un alijo de droga tras lo cual se procedió a localizarlos. Los tres vehículos fueron ubicados en una vía rural de Falcón. Primero se detuvo una Toyota Tacoma en la cual fueron detectados compartimientos secretos en donde se logran hallar las seis panelas de cocaína resultando detenidos de manera inmediata dos ciudadanos. Simultáneamente fue detenido una camioneta Toyota Prado en donde se encontraban las dos funcionarias y tres hombres. Horas más tarde tras una ardua búsqueda fue hallada la tercera camioneta oculta en el interior de una zona boscosa. En este vehículo también fueron hallados compartimientos secretos así como prendas de vestir con identificaciones alusivas a la alcaldesa Fernández. El conductor fue detenido. Asimismo durante el operativo fueron hallados tres lanchas rápidas ocultas a la orilla de la playa del sector presuntamente utilizada para el traslado de la droga. En tal sentido vamos a identificar a los detenidos que son Samuel Alvarado policía municipal del municipio de Susmarías en Prun John Elvilla Ruel José Moyano Blanco Gregorio Amaris Kender Villalobos Keirin Epeyu Machado Taina González Rubio diputada exdiputada por el Estado Zulia contra quien el Ministerio Público solicitó hace unas horas ante la sala plena del TCJ que dictara la flagrancia por los delitos cometidos y fue aprobada por la sala plena del TCJ y remitida esa decisión obviamente todas esas actaciones tanto al Ministerio Público la Asamblea Nacional como a los tribunales competentes fue decretada la flagrancia quiero destacar que en toda esta tarea nosotros instruimos tanto al director antidroga del Ministerio Público como al subdirector antidroga que estuvieran con los fiscales nacionales y regionales en el Estado Falcón desde el primer momento en que ocurrieron estos hechos para de manera inmediata temprana investigar a fondo tomar el control de este escabroso hecho y posteriormente habida cuenta que había en noviembre diciembre ocurrido hechos similares en Caracas que estaban siendo judicializados en la ciudad capital se acumularan las causas y se dirimieran todas ellas en la ciudad capital quiero destacar igualmente la detención de Keine Fernández Epeiro exalcaldesa del municipio Jesús María Sempruno igualmente quiero destacar que el pasado 30 de enero los detenidos fueron presentados ante el tribunal oportunidad en que el Ministerio Público tal como lo señale anteriormente solicitó la declinatoria y acumulación del proceso con la causa seguida en contra de el exdiputado suplente Luis Viloria la exdiputada Jeicar Pérez y el concejal Gian Silva de seguro todos estos sujetos eran parte de manera antipatriótica y e inmoral formaban parte de la misma banda cuyo origen no podemos dejar de decirlo tiene su base en Colombia los principales responsables de esto obviamente son esta organización del narcotráfico colombiano esperemos a ver que hacen las autoridades colombianas contra el responsable de esta banda que ya mencionaremos posteriormente estos sujetos que acabo de mencionar Luis Viloria Jeicar Pérez y Gian Silva fueron detenidos luego de un trabajo de inteligencia como he dicho desde el pasado noviembre del año 2021 en total se han incautado 368.5 kilogramos de cocaína y se ha logrado la desarticulación de una mafia liderada desde Colombia encargada de captar funcionarios públicos con el fin de transportar droga en camionetas de alta gama a lo largo del territorio nacional para su posterior salida al extranjero esta causa la está conociendo un tribunal de control de la área metropolitana de Caracas a todos a todos estos detenidos se le han precalificado los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravados en las modalidades de transporte y ocultación asociación para todos los indiciados y porte ilícito de armas para los ciudadanos Gregorio Amaris Kender Villalobos y Kelvin Epiu hay otras acciones en marcha referentes a este caso y queremos informar que se ha solicitado con orden de aprehensión una orden de aprehensión contra el ciudadano Richard Ramírez cabecilla de la organización que vive en Colombia ¿qué harán las autoridades colombianas contra este sujeto Richard Ramírez? Richard Ramírez aparece como el jefe de esta banda de narcotráfico y se encuentra en este momento en Colombia el deber de las autoridades colombianas es extraditar expulsar a este sujeto y ponerlo a la orden de la justicia venezolana se solicitó también la orden de aprehensión contra los ciudadanos Omar Hurtado y Alquídez Hurtado líderes del cartel de Sabara Alta en Falcón quienes recibieron el alijo que transportaba la alcaldesa y la la exalcaldesa y la exdiputada igualmente se han solicitado se solicitaron y se ejecutaron 11 allanamientos en el estado Falcón así que está en marcha estas investigaciones obviamente no descartamos nuevas detenciones pero lo importante es que el pueblo sepa y entienda que no habrá impunidad y habrá máxima justicia igualmente quiero destacar otra trama casi que paralela y simultáneamente a la que he señalado anteriormente se desarrolló en estos días escasas horas de hecho aún siguen los allanamientos y detenciones como algunas que voy a reportar ocurrieron el día de ayer miércoles se trata del desmantelamiento de un grupo de delincuencia organizada que se dedicaba al desvío y comercialización ilegal de gasolina para abastecer a grupos irregulares que se dedican a la minería ilegal en este caso han sido detenidas 17 personas incluyendo a dos ya exalcaldes uno que está en funciones y otro que había sido ya su gestión había culminado me refiero a los exalcaldes del municipio independencia carlos vidal y al exalcalde del municipio freites daniel arro igualmente con estos sujetos han sido detenidos los exfiscales superiores del estado bolívar y el estado del tamaculo quiero reportar y destacar que desde el día 27 de enero del año 2022 el ministerio público en compañía de organismos de seguridad del estado han venido realizando un despliegue en el marco de la operación mano de hierro para desarticular este grupo delictivo en tal sentido el exalcalde carlos rafael vidal bolívar aprovechándose de su cargo y en complicidad con otras personas entre las que se encuentran familiares y dueños de estaciones de servicio manejaban un esquema de delincuencia organizada que funcionaba según vamos a explicar en dos fases la primera fase ocurría en varias estaciones de servicio y consistía en el ofrecimiento a los usuarios de un pago único de 10 dólares con el cual se surtían 30 litros de gasolina sin embargo se utilizaba la huella del usuario a través del sistema biométrico patria para registrar un consumo de 120 litros vean ustedes aquí la la trama no surtían 30 pero hacían registrar que eran 120 litros la cantidad restante era entonces desviada y almacenada en centros de acopio ilegales imagínense ustedes esto haciéndose todos los días a cada hora durante meses la segunda fase tenía lugar cuando el combustible almacenado era contrabandeado para proveer a grupos dedicados a la explotación de la minería ilegal lo cual se realizaba trasladando el combustible en vehículos de carga pesada en esta fase el exalcalde Carlos Vidal a través de un intermediario de nombre Jonathan Martínez estableció contacto con miembros de la Fiscalía Superior del Estado Bolívar a quien ofrecía y pagaba la cantidad lo hizo en dos mensualidades diciembre y enero de 10 mil dólares a objeto de evitar en caso de ser detenido o en caso de estar en una investigación en curso evitar entonces de ser procesado por esos delitos en tal sentido las pesquisas preliminares han arrojado la presunta participación de el abogado Manuel Gil exfiscal superior del Estado Bolívar motivo por el cual se realizó su detención junto al alcalde y al intermediario posteriormente el intermediario reconoció haber entregado cantidad de dinero al exfiscal superior del Tamacuro que en su momento en el momento de estos hechos era el fiscal auxiliar en el Estado Bolívar de nombre Jorge Peña quien previo como ya lo dije al desempeñarse en este cargo en este cargo en el Tamacuro y se han practicado nuevas detenciones entre ellas el día de ayer miércoles en hora de la noche del exalcalde del municipio Pedro María Freitas del Estado Anzuategui Daniel Aro Méndez a quien se desindica de trasladar combustible del municipio Independencia Bolívar en complicidad con el exalcalde Carlos Vidal ello producto de las investigaciones que están en curso donde participa el fiscal 55 nacional y varios fiscales regionales con apoyo del órgano auxiliar correspondiente en tal sentido hasta el momento se han solicitado 27 órdenes de aprehensión y se han materializado 17 detenciones todos estos sujetos han sido detenidos y se le han precalificado los delitos de terrorismo contrabando agravado peculado doloso corrupción propia agravada y asociación para delinquir en tal sentido pues queremos destacar que la eficiente rápida y contundente actuación del estado venezolano en su conjunto del ministerio público tribunales competentes órganos auxiliares de justicia con el apoyo obviamente correspondiente también como ya lo dije del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro del ministro tal el examen de las autoridades que de alguna manera tienen que ver con este con este vamos a decir así compromiso ineludible de castigar de sancionar a todos estos responsables de estos hechos punibles donde aparte de los detenidos que he mencionado aparecen involucrados funcionarios de PDVSA y también lamentablemente apareció involucrado y detenido el comandante del destacamento de la guardia nacional bolivariana en el municipio Independencia capital soledad del estado de Anzuate en tal sentido debo destacar que todas aquellas autoridades civiles policiales o militares que pudieran estar vinculadas a mafias que buscan desagrar al país obviamente serán procesados judicializados y sancionados con todo el peso de la ley y pudiera destacar que en las últimas semanas este ministerio público que ha estado las 24 horas encima de todos estos hechos ha realizado 180 procedimientos por denuncia recibida sobre el desvío o cobro ilegal de combustible y han sido detenidas 58 personas quiero siempre entonces también destacar la lucha sin cuartel desde que llegamos a este ministerio público el 5 de agosto del año 2017 hemos hecho también contra las propias redes que pululan que se sirven de una credencial del ministerio público para cometer delitos contra ellos siempre he lanzado esa advertencia que culminará con una sanción ejemplar no pueden estar acá dentro de este ministerio público aquellos que pretendiendo utilizar una credencial trafiquen influencias para cometer hechos punibles porque serán todos detenidos y en este sentido quiero destacar que incorporando las detenciones que ocurrieron en el estado Mérida de tres ya exfiscales en el estado Mérida dos en el estado Bolívar el fiscal quinto auxiliar en el estado Bolívar que fue el enlace del intermediario abogado Jonathan Martínez para corromper lo vean ustedes siempre siempre hay un corruptor y un funcionario que se deja corromper es el que contacta como enlace el ya exfiscal quinto del estado Bolívar detenido para cometer estos hechos más en el fiscal superior del Tamacuro tenemos entonces en apenas unos días el saldo de seis exfiscales detenidos y de seguro habrán otros por allá entre la podredumbre buscando cómo hacerlo malo contra ellos también irá todo el peso de la ley pero lo interesante es que con todas estas detenciones que hemos acá mencionado de exfiscales que mancillaron su dignidad propia hemos llegado a la cifra 191 fiscales procesados de los cuales 18 en este momento se encuentran privados de libertad 158 han sido imputados y 28 ya han sido condenados así que contra todo aquel ciudadano común o funcionario público que cometa actos en contra de la moral pública del erario que atente contra el erario público nacional contra la constitución y la ley habrá la sanción ejemplar que efectivamente un estado como el nuestro existe aquí no vamos a hacer lo que ocurre por ejemplo en Colombia o otros países donde cosas como la que estoy detallando ocurren las 24 horas del día toda la semana todos los meses del año pero sin balance de ninguna acción de la justicia porque es un estado fallido aquí las cosas son de otra manera y ese es el esfuerzo diario que este ministerio público adelanta en pro de la paz ciudadana muchas gracias